Normalmente el fin de año es un momento propicio para reflexionar en lo que hemos vivido y nuestra casa es un reflejo de quienes habitamos en ella. Gran parte de lo que acumulamos en los armarios y estanterías tiene un componente emocional, un pasado, una historia. Ordenar nuestros espacios vitales es siempre una oportunidad para reflexionar acerca de lo que somos y sentimos. Hoy en Diálogos en Confianza te queremos invitar a hacer un ejercicio de la misma forma en que ponemos orden en nuestra casa. Echemos un vistazo al fondo de nuestro armario emocional e identifiquemos sentimientos y emociones que hemos guardado y que es necesario revisar.